Muy buenas gente, aquí está un nuevo vídeo, un nuevo unboxing o varios unboxing voy a hacer Pero bueno, el principal ya os estáis viendo es The Order 1886 Un juego que me debía haber llegado ayer, pero me ha llegado hoy Bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Lo subiré mañana, el primer capítulo, sábado, bueno si estáis viendo un poco más tarde pues ya está subido supongo Pero hoy es viernes 20 de febrero, con lo que mañana subiré el primer capítulo de The Order en directo a las 8, ¿vale? Para los que hayáis visto este vídeo a tiempo Pues nada, vamos a hacer el unboxing, luego tengo otras cositas también para traer aquí al canal Para que veáis un poquito las compras que he hecho durante estos últimos meses Es que, bueno, iba a hacer antes los unboxing, pero bueno, entre pitos y flautas pues al final no he tenido tiempo de hacerlo Y bueno, voy a juntar todo en este vídeo, ¿vale? Voy a hacer un vídeo compacto con todo aquí Muy bien, si me veis con estas pintas es que he venido del gimnasio, ¿vale? No me he duchado todavía Estoy intentando hacerlo todo lo más rápido posible para poder hacer todo En cuanto haga esto voy a irme a duchar enseguida, con lo que, bueno, no me tengáis en cuenta las pintas con las que salgo, ¿vale? Pues nada, aquí tenemos The Order 1886 con la caja metálica, la edición especial, ¿vale? Con el DLC y tal Tengo que decir una cosa, siempre hablo bien de Extra Life, que bueno, Extra Life, ¿vale? Compro siempre en Extra Life Siempre hablo bien, pero esta vez voy a hablar algo mal, ya sabéis que yo si veo algo bien siempre os recomiendo ese sitio, esas cosas Pero si veo cosas mal, también las digo, ¿no? Para que todos veáis Entonces, yo cogí en Extra Life, en este caso, en este caso, ¿vale? Porque este caso concreto era diferente a otros juegos Cogí en Extra Life porque la caja metálica era la que me gustaba Había una caja metálica que me gustaba, en game había otra, en otros sitios había otra O sea, cada sitio tenía como su caja metálica, ¿no? Entonces, tenía una caja metálica, no sé, o sea, no sé cómo explicaros la forma, pero bueno, me gustaba la caja metálica Y resulta que hoy me llega esta caja metálica, que es distinta, ¿vale? Han cambiado la foto de la caja metálica hoy mismo en la web Esto, y me parece mal porque, bueno, yo... La verdad que, bueno, tampoco voy a cajar tanto porque tampoco es fea No está mal la caja metálica, prefiero la otra, eso sí tengo que decir Pero, no sé, bueno, las cosas malas, malas son Y bueno, pero una... Deberían haber puesto la foto o por lo menos avisar a los que teníamos reservado O lo que sea, por si queremos cancelar la reserva o algo Y bueno, ya dicho lo dicho Esta es la primera cosa mala que le doy a Extra Life, ¿vale? Desde que llevo comprando allá Todo ha ido perfectamente, los envíos, también cuando me ha llegado mal algo También me han devuelto enseguida Bueno, todo perfectamente, pero bueno Ha sido un pequeño fallo de ellos esto de la caja metálica Porque ya sabéis que yo, como coleccionista, me gusta bastante Pues tener cosas a mi gusto, ¿no? Que me gustan, entonces, bueno Aunque tampoco estoy a disgusto con esto Pero bueno, me gustaba más la otra A ver Joder Es que yo, como inteligente que soy No he cogido... No he sacado de la... Ahí No he sacado con la Play Pues nada, aquí tenemos la caja metálica, ¿vale? ¡Oh! ¡Oh! Sí, es relieve ¡Ay, relieve! Ah, bueno No está mal No, la caja no está mal, ¿eh? Pero ahora que estoy viendo Pues si la caja no es... La caja no es metálica, ¿no? O sí O soy yo O yo, yo que sé Estoy empanado Ya, o ya, o no sé Vale, aquí tenemos un código de la edición especial Vale Esto lo quitamos Para que no veáis Vale Pues nada Aquí tenemos, ¿vale? Los personajes Ahí detrás El disco Un papelito con el código Y ya está O sea No hay mucho más No hay mucho más La verdad Me ha decepcionado un poco No No el juego en sí Pero Joder La... Una libretilla Ya sé que hoy en día no se trae nada Pero, coño No sé, una libretilla Un poco, no sé Un poco de gracia No sé, es que abrir un juego Y ver un código solo Me parece más triste Que antes cuando Te traían todas las libretas, tío Es que era la leche, tío Era la leche, no sé Me gustaría mucho Vivir de nuevo En la época de antes, ¿no? Pero bueno Ya no se puede eso Así que, venga No vamos a quejarnos Y luego Eh... Otra vez dando las gracias a Extra Life Eh... Como siempre Traían un pequeño regalo, ¿vale? Con cada compra Y en este caso Pues... Era... Una tacita de The Order Jaja Es súper bonita Es súper bonita Me encanta O sea, me ha encantado la verdad El detalle Me gusta muchísimo el detalle Y bueno Ya sabéis que Yo... O sea, siempre traigo lo bueno y lo malo Y hoy Pues... Por la causa que sea Ha sido malo, ¿vale? Igual yo creo Que tenían confirmado algún paquete Con ese... Con esas cajas metálicas Y en el último momento Les han mandado otras O lo que sea Entonces, pues... Pero yo creo que tendrían que haber avisado Simplemente avisar Entonces, bueno Eh... Que lo voy a probar hoy a la tarde yo ¿Vale? Y solito ahí Tranquilamente Eh... Vamos a... Los otros unboxing Sí, venga Los otros unboxing Vamos a empezar por un unboxing Que... Bueno, le tengo mucho cariño La verdad que... Me da pena porque el mío Yo tenía esto Pero el mío no sé dónde lo tengo La verdad que de crío Era un poco desastre Eh... Por ahí estará Seguro que está por casa, ¿eh? Pero... Pero no sé dónde lo tengo Entonces dije Joder, me encontré súper baratillo ahí De segunda mano Y dije Venga, voy a llevarlo, tío O sea, voy a comprarlo Y es la Game Boy Pocket Y con esta sí que tengo ya Toda la colección Bueno Supuestamente tenía ya antes la colección Pero bueno Como no la encuentro Estará por ahí seguro Pero no la encuentro Con lo que... Mira Ya ahora sí que la tengo Y si la encuentro Pues tengo dos, ¿vale? Una Game Boy Pocket Ya tengo la Game Boy Normal La Pocket La Color Eh... La Advance La SP La... Nintendo DS La... Y me falta la 3DS Y... Y la New 3DS Que la 3DS no voy a comprar Compraré directamente la New 3DS Cuando sea Ya sabéis que el otro día hice un unboxing de Majora's Mask Entonces, eh... Compraré cuando sea la New 3DS Cuando tenga un poco de dinero Cuando baje de precio Cuando de segunda mano Como... Como ya soy especialista Todo en segunda mano Pues nada Eh... La Game Boy Siguiente Vamos a empezar... Mmm... Con este Es un juego que voy a traer al canal seguro Mmm... Le me encanta O sea, me encanta Ha tenido muchas críticas Pero me encanta También lo tengo en Xbox, ¿vale? Pero... Pero no sé Lo encontré baratillo Y... Pues lo compré Star Wars El poder de la fuerza A mí me encantó ¿Qué queréis que os diga? No sé Las físicas y todo Es que estaban súper bien Eh... Me encanta controlar a los Jedis, ¿vale? Me encanta Star Wars El mundo de Star Wars Me encanta Y no tengo más que decir O sea, es que... Me encanta No tiene librito Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Tampoco De segunda mano Ya sabéis que, bueno Muchas veces trae muchas cosas Otras veces no trae nada Y... Eh... Bueno Dije Coño Esta edición era bastante especial Era la edición coleccionista Y... Dije Joder Pues esto me lo tengo que llevar a casa El poder de la fuerza 2 Aquí tenemos Impresionante Un juego que... Que la verdad O sea, la jugabilidad me encantó O sea, me gustó más que el primero En la historia No tanto Porque... Se metieron en plan Bueno, no voy a desvelar nada Vais a ver en el canal Los que os interese No voy a desvelar nada Pero la verdad Que la historia Falla un poco Pero bueno La jugabilidad Sé que me gustaba bastante Y la personalización La ropa Todas esas cosas Me encantaba Ya veis aquí que está El Jedi Starkiller Y aquí está Darth Vader Y luego abrimos Y tenemos esto Ya veis que el fondo Es precioso A ver Vale Ahí tenemos otro dibujo Debajo del disco Pero bueno Está muy bien Está muy bien Y bueno Ya como Bueno, no es última compra No sé Tengo por ahí más compras Que he hecho Pero bueno Tampoco voy a enseñar todo O sea, enseño un poquito Lo mayor Vale Pero esto sí que me hizo ilusión Porque no me esperaba Para nada encontrar esto Y la verdad que es la primera vez Que encuentro esto En una tienda de segunda mano Vale Y es una edición Que estaba deseando coger No encontraba por ningún sitio Porque ya estaba descatalogado Y es La figura de Batman De Arkham City Ya veis ahí Espera No sé si se ve Arkham City Veis ahí En rojo Pues esta es la edición Ya sabéis que Tengo reservada la edición Colegionista De Arkham Arkham Knight Eso es La edición colegionista Y también estoy buscando La edición colegionista De Arkham Origins Vale Con la figura de Batman Y el Joker Pero bueno Aunque sea ya tengo esta De Batman Que me gusta mucho O sea Me gusta muchísimo 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 Y la verdad que estoy contento De haberlo cogido Además muy baratillo La verdad Muy baratillo Para ser la figura Vale No me costó No sé cuánto me costó Entre 10-15 euros No sé Por ahí andaría Entonces bueno Contentísimo Espero que os haya gustado De verdad Este unboxing No sé si tengo que traer Algo más No tengo que traer No sé La verdad que no sé Si se me olvida algo Ya enseñaré en otro vídeo En el siguiente Son compras que ya he hecho Hace meses Bueno Quitándola de order Llevo tiempo que he hecho Las compras Pero bueno Ya como he dicho No he subido los vídeos Y bueno Ahora os traigo un poquito De todo Vale Pues nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favoritos Y nos vemos en la siguiente Adiós